Hola, este video es para enseñaros las pinzas para sacar la cubeta de la GM porque ha habido muchos comentarios de que no son seguras pues bueno, os de decir que son segurísimas, que yo las uso mucho que esto va metido por aquí dentro entonces no hay manera de que esto se salga que sería el único peligro que tiene entonces os voy a enseñar no está con una olla de caldo, como a veces se discute que si la olla de caldo está llena se nos puede resbalar mirad, mirad como son, veis bueno, pues esto se pone por aquí debajo la cubeta, veis que tiene para cogerlo pues lo tengo lleno de habichuelas de judías pintas, que acabo de hacer y la verdad, os tengo que decir que esto por lo menos pesa 3 kilos seguro no os exagero bueno, pues nada para que veáis mirad todo esto pasa por aquí dentro si solo estuviera cogido aquí os digo que sí, que podría salirse y hacernos daño pero bueno os vuelvo a enseñar ¿veis? el filo se coge bien cogemos así y hacia la olla bueno, pues veo más seguro esto que por ejemplo cogerlo así así sí que nos puede resbalar pues nada solo os quería enseñar eso, eh que os las aconsejo que va muy bien pues venga amigas yo os iré enseñando más cositas hasta otra bueno, pues nada vamos a ver vamos a ver